En España, como en Italia, podemos decir la misma palabra en diversos modos, depende de la zona de España donde sea. Hoy veremos cómo se dice mucho en diversos modos. ¡Hace un puñado de frío! ¡Hace un mogollón de frío! ¡Qué pecha de frío hace! ¡Hace un día de frío! ¡Adiós! ¡Hasta luego!